Barack Obama aprovechó la visita del presidente israelí Ruben Rivlin para abogar por la paz en Medio Oriente. El mandatario estadounidense pidió bajar las tensiones entre israelíes y palestinos que han llevado a la actual ola de violencia, a la vez que reafirmó su apoyo por la tesis de los dos estados. Y aunque Obama ve la solución distante, insistió en la necesidad de seguir intentando. He sido muy claro en condenar la violencia recurrente dentro de Israel y he destacado la necesidad de que líderes como el presidente Abbas condenen inequívocamente la violencia y la incitación, así como la necesidad de que israelíes y palestinos se encuentren mecanismos de diálogo hacia la paz. Por su parte, Rivlin destacó las palabras de Obama en cuanto a la necesidad de luchar contra el extremismo allí donde esté. No estamos en ninguna guerra contra el Islam, sino contra aquellos que usan ideas para crear extremismo y amenazas a los pueblos inocentes del mundo. El mandatario israelí fue invitado de honor a la recepción que Obama organiza cada año en la Casa Blanca con motivo de la festividad judía de Janukkah, con unos 500 invitados. Una celebración que se extendió hasta avanzada la noche.